Vivir en una vivienda digna y con condiciones óptimas es un derecho humano. En México, este derecho se ve emanado en diferentes nomenclaturas jurídicas, específicamente el artículo 123 constitucional, que a la letra nos dice Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Con lo anterior, podemos deducir que toda empresa está obligada a proporcionar a sus empleados hogares dignos para vivir, así como tener diferentes financiamientos para poder sobrellevar los pagos de sus empleados en créditos de viviendas. Pero, ¿cómo regular todo esto? Para ello, el segundo párrafo nos indica que Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones que administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. Con lo anterior, nuestra Constitución nos indica que debe de existir una ley que regule la forma y los procedimientos para que los trabajadores puedan obtener una habitación digna. Es así que nace la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Esta entró en vigor el 24 de abril de 1972 y consta con 71 artículos, todos enfocados a la vivienda de los trabajadores y la forma de obtención de estos, así como los pagos y demás regularidades que la misma ley emana. Cabe destacar que esta ley es de las leyes que más reforman han estado sufriendo en los últimos años, todo esto debido a la actual presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Todas estas modificaciones buscan que la accesibilidad en los créditos que otorga Infonavit sean mucho más sencillos, prácticos y justos. Se pretende buscar el empoderamiento de los trabajadores para poder acceder a un crédito por parte de Infonavit. De igual forma, también se pretende que el derecho a viente pueda tener una mayor gama de posibilidades para poder usar su ahorro mediante la ampliación de nuevas líneas de crédito y mejorando las 10 existentes. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos en el siguiente video y no olvides dejar tus comentarios, dudas o sugerencias de algún tema que te interese.